Buenos días. Bueno, las primeras palabras que tengo que decir son de agradecimiento, obviamente, a la Torre de Don Borja por habernos acogido aquí, habernos convocado. Y me siento realmente emocionado porque a estos dos señores yo los devoraba en pantalla cuando era adolescente y a partir de ahí durante toda mi vida. Las películas de Mario y Manuel han sido la sucesión de una educación sentimental, intelectual, muy completa, porque aunque los dos sean cántabros, pertenecen de años distintos, tienen mundos muy diversos y creo que han sido dos creadores locales que han tendido siempre a la universalidad. Sin embargo, preparando, pensando en lo que tenía que plantearles hoy, más que paralelismos veo bastantes divergencias en ellos. Bastantes divergencias. Hay uno que a mí me fascina y por el que podemos empezar, que es la vocación literaria de su cine. Es un cine absolutamente radical en lo fílmico, pero siempre muy pendiente de la adaptación o de la construcción literaria de esas imágenes y de ciertos mundos. Y hay algo que sí que les une, que es la adaptación de dos escritores que a mí me fascinan, que son Cervantes y Galdós. Yo creo que quizá por ahí podríamos empezar. ¿Cómo afrontar el lenguaje fílmico, un imaginario colectivo que tenemos nosotros o que teníamos nosotros antes de ver sus películas, construido en palabras? Yo creo que es un buen inicio para que ellos se suelten. Pero antes, como están un poquito acogotados y para romper el hielo de la incomodidad de los micrófonos, vamos a darles un gran aplauso de bienvenida. ¿Qué, Mario? ¿Qué me has preguntado algo? No he preguntado nada todavía. Aguarda, aguarda. No te pongas impaciente. Ahora va. Pero va la primera. Justo, otra coincidencia, es que en el Ateneo de Santander se está pasando precisamente, Fortunata y Jacinta, y en la Filmoteca de Madrid se está haciendo un ciclo a mayor gloria de Gutiérrez Aragón con toda su filmografía. La primera pregunta, Mario, va para ti. Tenías cierto miedo, prevención a ver cómo el público recibía ahora Fortunata y Jacinta. Pero resulta que yo creo que en esta época en la que estamos ahora un poco construidos en mentalidad serie de televisión, me dicen que tiene muy buena salud. ¿Cómo has visto tú esa de nuevo Fortunata y Jacinta en el Ateneo? Te paso el micrófono. No, en principio me extrañó el que el Ateneo pusieran películas, porque yo nunca había visto ninguna pantalla en el Ateneo. Siempre había ido allí a alguna presentación de algún libro o alguna cosa. No había visto la pantalla, no sabía que aquello era una sala de cine o que la podían transformar. O sea que la primera impresión cuando anunciaron esto fue que estaba lleno, tampoco es tan grande el Ateneo, estaba lleno. Y lo único curioso, tanto en este estreno o en este reestreno, como quieras llamarlo, lo único curioso que pasa siempre en la presentación de los libros y cosas, es que las personas que están allí, que están allí y que han leído Galdós o que van a leerlo o que les interesa, 80% señoras, mujeres, no hay hombres, hay dos o tres, hay uno cada 20 señoras. Señoras interesadas y leídas, que saben y preguntan cosas y tal. Jóvenes pocos y estas señoras absolutamente enteradas, eso me ha pasado también en diversas presentaciones de libros y cosas de estas, son entrañables, están allí, saben perfectamente que es Fortunata y siguen yendo por lo visto. Yo no, son 11 horas y yo no fui más que el día primero para ver cómo se proyectaba, si se oía y se veía bien, parece que estaba bien. Y eso es todo, me llamó la atención, no es que me llamara la atención porque viene de antiguo esto, pero la presencia de un público numeroso, de señoras enteradas, me imagino. Bueno, yo voy a aportar de lo de las relaciones de Mario con la literatura porque claro, Mario es un poco mayor que yo, 20 años o algo así. No, no tantos, no tantos. Él es del 35 y tú del 42, 7. Cuando yo empezaba, Mario ya hacía películas y su relación con la literatura para mí siempre iba unida a Ignacio Aldecoa. O sea que Galdós, Cela con La Colmena, que sin duda fueron sus éxitos mayores, la Fortunata, relaciones con Galdós y luego Boat. Y de Libes, sí. Pero yo siempre en mi recuerdo, yo creo que la mente cinematográfica y literaria de Mario, para mí siempre iba unida a Ignacio Aldecoa. Quizá por afinidades así. Y fue una generación, la de Aldecoa, que venía de la generación realista de los años 50, pero que intentaban ya cortar con un cierto realismo más, digamos más, no sé, más... ¿Casposo? Menos, sí, menos, menos, menos casposo. Y los cuentos de Aldecoa, que a mí me gustaban mucho, y a mí me llamó mucho la atención, nunca se lo he dicho a él, me llamó mucho la atención Jun Sánchez, una de las primeras películas que hizo Mario, que era un cuento de Aldecoa. O sea, que yo creo que ahí, si a él le hubieran dejado adaptar lo que quisiera, hubiera seguramente seguido con Aldecoa, porque Jun Sánchez... Claro, hablar de los comienzos de un realizador y hablar muy bien de sus primeras películas, parece un poco decir, bueno, y las que siguieron, que fueron de más éxito, pero ahí en las primeras es donde se ve la semilla, ¿no? Y yo siempre tengo un buen recuerdo. Yo no he vuelto a ver Jun Sánchez, pero aquella película estaba muy bien. Y había otra que me gustaba mucho de Mario, que debía ser anterior, que eran Los farsantes. Y Los farsantes, que eran películas que sin ser... No sé si Los farsantes eran una adaptación o no, ¿no? ¿Los farsantes era también una adaptación o no? Era una adaptación de Sueiro. Ah, de Sueiro. Era una nueva de Sueiro que se llamaba... Una nueva de Sueiro que se llama... Fin de fiesta o algo así. Bueno, entonces, aquellas películas yo las veía en la escuela de cine y fueron un poco de referencia, ¿no? Porque eran películas muy sencillas, muy directas, en blanco y negro, pero que a mí me gustaron mucho. Y de alguna manera ahí se veía que había... Que vamos, que el relato corto, sobre todo el relato corto, ¿no? Más que la adaptación de las novelas estas que hemos hecho después. El Quijote, Fortunata, que es una cosa un poco más complicada. Pero así, un relato corto es lo que más se parece un guión, ¿no? Porque todas las cosas están en función de... O sea, no hay nada inútil. O sea, todo lo que se dice y todo lo que se cuenta es para algo, ¿no? No hay escenas paralelas ni nada de eso, ¿no? Sino que todo es un... Y los farsantes, me acuerdo, claro, los tiempos aquellos en que... A mí me había visto la película que me gustaba mucho, porque además era muy próximo a lo que hacíamos, muy directa. Y me acuerdo que es que la censura había quitado la música. La música de Semana Santa que había en el fondo, ¿sí? Y claro, luego cuando te cuentan eso y ves la película, intentas meter tú la música que no está en la banda sonora, ¿no? Y veías el sentido que tenía una película contada. Que contar las películas era un arte también muy especial que yo heredé de las muchachas de mi casa que cuando yo estaba malito venían a contarme las películas. El arte de contar una película es una cosa que de alguna manera vuelve a la literatura, ¿no? Pero, en fin, yo creo que en los comienzos de Mario su proximidad con el mundo de Ignacio Aldecoa era muy interesante. Luego el viento solano también era de Aldecoa, ¿no? Sí, los pájaros de Barenbain. Los pájaros, ¿eh? El viento solano, los pájaros de Barenbain. Y me quedo con él de preguntaros por qué no adaptasteis el Gran Sol. Es una versión de casualidad. ¿Que es Gran Sol? ¿Tú no pensaste nunca en Gran Sol? No, no pensaste. Lo hizo un chico catalán que yo no me atrevía a hacer Gran Sol, ¿no? Entre otras cosas, porque me mareo. Ir hasta Gran Sol en un pesquero, ¿no? Hombre, no habría que ir a... Iba a explicar esta historia del arranque y de Ignacio porque fue, ha sido, todo fue producto de una coincidencia o de una casualidad. Yo había trabajado con, como sabes, con Carlos en los golfos pues nada más entrar en la escuela yo había ganado un premio de guiones del sindicato. Empezamos de guionistas. Del espectáculo. Empezamos de guionistas. Y entonces nada más ingresar en la escuela apareció Carlos que era ya profesor. Hombre, chico, tú escribes. A mí me suspendía siempre. Escribes. Bien que se lo recuerdo cuando lo veo. Pero bueno, ¿querrás escribir conmigo? ¿Cómo, cómo no? Yo estaba que me he deshacido, por supuesto y tal. Entonces hicimos los golfos. Corría ya por el 58 o 59. Entonces cuando yo estaba terminando un santanderino, Gustavo Quintana, que era un director de producción me vino a ofrecer que yo adaptara un cuento de Ardecoa y un Sánchez para Luis Lucia que justo vivía en frente de, que era un director. Pero tú de guionista, de guionista. Yo de guionista, yo escribía. Luis Lucia era un director, el que hizo muchas películas con Marisol y tal, era un buen director de esa época. Luis Murcia. No, Luis Lucia. Luis Lucia. Hacía la adaptación para Luis. Tenía muy mala leche. Luis Lucia que no le iba nada a aquella historia ni nada de nada, pero hablé con Luis Lucia, hice la versión de Jun Sánchez. Cuando estaba haciéndola, Luis Lucia se separó del asunto, lo cogió Portabella, dijo, hazlo para Carlos, esto hazlo para Carlos. Y Carlos se fue a Europa y vio aquella película de boseo que hizo Visconti, los Rocco y sus hermanos. Y Carlos pensó que hacer otra película de boseo parecía oportunismo o lo que fuera. Y me quedé con la historia. Me quedé con la historia y me pagaron con los derechos. Ellos habían pagado los derechos y a la hora de pagarme, que no me habían pagado, me dijeron los derechos son tuyos. De manera que cuando, pasado el tiempo, tuve la oportunidad de trabajar con el negrero y quino, me dijo, tienes algo, y claro, tenía eso. Esa es la historia de Adecoa. Después, por supuesto, lo he conocido, lo he tratado, hice después ya el Viento Solano y ya nos hicimos amigos, etcétera. Pero vamos, el arranque fue ese. Pero era, yo pienso que los relatos de Adecoa tenían un formato que eran muy adecuados para el cine. Era una época, además, en que los escritores iban mucho al cine. Les gustaba mucho el cine a los escritores. Entonces, la época de Ferlosio o Carmen Martín Gaite, que eran buenos cinéfilos. Luego eso se les ha pasado. Quiere decir que ahora ya no van. No, van, pero ya no. Pero entonces es que en muchos de ellos influye mucho el cine. O sea, que ahora estamos hablando de nosotros, que se supone que hemos recibido el legado literario de los Galdós. Pero había una época en que también era al revés. O sea, quiere decir que los escritores fueron muy influidos por la manera de narrar del cine. Y hasta hoy. Hasta hoy, sí. Marse, por ejemplo, es cine negro americano. Bueno, la literatura cambia con el cine. Cambia totalmente. O sea, que no solo nosotros hemos chupado de la literatura, sino que la literatura no es la misma desde que existe el cine. Pero eso, volviendo al principio, a Galdós y a Cervantes, que son quizás los dos grandes escritores en la historia de la literatura española. Esa labor pionera de querer adaptarlos. Bueno, el Quijote ya se ha adaptado más, pero la televisión no. Yo creo que la televisión fue la primera vez que se adaptó. No, no, se ha adaptado por ahí. Ah, en serie. ¿En serio no? Pero fuera, sí. Pero ese imaginario literario que tiene la gente, vosotros os encargáis de romperlo y trasladarlo a imágenes. Cuando lo hicisteis, ¿erais conscientes de que eso tenía una carga de responsabilidad fuerte? Hombre, en el caso de Galdós, también, pero tampoco hay tanta gente que ha de afortunadamente hija cinta. O sea, que no era una responsabilidad, pero no... O sea, en el caso de Cervantes sí es una gran responsabilidad, porque la gente, aunque no haya leído el Quijote, se cree que ha leído el Quijote. Entonces, son dos cosas distintas, pero muy próximas. Entonces, yo me lo pensé mucho antes de hacer el Quijote, porque todo el mundo tiene en su cabeza una idea de cómo tiene que ser Don Quijote y no sé qué. Entonces, yo le cuento siempre a Emiliano, Emiliano Piedra, el productor. Emiliano siempre me decía, tú, Manolo, hazlo bien hasta esto de los molinos, porque más allá de los molinos la gente no ha leído nada. Y entonces, claro, ahí las adaptaciones, las adaptaciones, no sé lo que es más malo, pero las adaptaciones tienen un problema añadido, aparte de trasladar de la literatura o de las palabras a las imágenes, a los diálogos. Entonces, tienen el problema añadido que es lo que la gente piensa de la novela, no lo que la novela es, que son cosas distintas. Entonces, tú tienes que luchar no solo con la adaptación, sino con la imagen que la gente tiene de cómo tiene que ser aquello. Por ejemplo, con Bajín Clán, pero Bajín Clán tiene que ser una cosa tenebrosa, no sé qué. Cervantes tiene que ser muy divertido. Claro, Cervantes se ha divertido en su época. Ahora, vela para lear a ancianos no es tan divertido como antes. Entonces, la idea de que tiene que ser una cosa muy cómica. Mario, ponte el micrófono en la boca. Ponte el micrófono en la boca. Que ayuda. No, es que le iba a preguntar a Manolo si se acordaba de la intervención de Cela en aquello, porque en principio estuvimos los dos, él iba a hacer la primera parte y Mario la segunda. Y iba a hacer la segunda, o sea que todo era fantástico. Y era un par de veces o tres coincidimos con el productor Emiliano, el director de producción, que no me acuerdo quién era, y con Cela. Y entonces Cela había pensado bastante en eso, me acuerdo, decía él. Y lo único que dijo que, como novedad, es que se le había ocurrido un nombre para llamar a los capítulos. ¿Pensabas que iba a decir algo que nos abriera un poco los ojos? No, había pensado un nombre. Se iban a llamar Zancos. Zancos. Entonces decías, bueno, y eso, y se fue. No hizo nada. Se fue Manolo, parece que... Primer Zancos, segundo Zancos. No hizo nada. Manolo se fue con el bolsillo lleno, eso sí, porque le pagaron una pasta por nada. Pero no hizo ninguna adaptación. No hizo nada, el hijo y otro, por ejemplo, que era su secretario. Y ahí fuimos, vamos, yo que hice la primera parte, luego la segunda parte no se hizo, ni Mario ni yo. Vamos, yo hice luego la película. Bueno, tú hiciste el caballero de Don Quijote, que es la segunda parte. Pero ahí se vieron varias cosas. Cuando uno se enfrenta a un texto clásico de la categoría de Don Quijote, de Cervantes. Primero, que Cervantes, a mí, lo que más miedo me daba de la adaptación era el lenguaje. El lenguaje de los diálogos, ¿no? Porque, claro, si tú de un clásico lo adaptas y suena a clásico, suena antiguo, suena académico, suena mal, ¿no? Pues a merced y otra vez, pues a merced, no sé qué, es muy pesado. Pero tampoco puedes decir, oye, macho, a ver si... Tampoco, para hacerlo más moderno, ¿no? Entonces, ahí, con el guionista que era Corujedo y yo, fuimos párrafo a párrafo, pero párrafo a párrafo, ¿no? Intentando que sonara bien y, al mismo tiempo, que no fuera muy anticuado, que se aceptara, ¿no? Entonces, ese fue el mayor temor. Pero, sin embargo, el temor se fue suavizando porque aquel hombre, el manco aquel, tenía un oído estupendo para los diálogos. O sea, Cervantes tenía muy buen oído para el diálogo. O sea, que no fue tan difícil, había que acortarlo porque eran muy largos y todo eso, ¿no? Pero lo que decían, ya quisieran muchos escritores de hoy tener tan buen oído para los diálogos como tenía Cervantes. Eso fue un agradable descubrimiento a la hora de pasarlo de la lectura al cine. Y otra cosa es que aquel hombre también tenía un sentido de los personajes estupendo porque el mayor hallazgo, bueno, por lo que seguramente tuvo tanto éxito porque, al fin y al cabo, el Quijote fue el primer bexeler. El segundo fue Robinson Crusoe. El primer bexeler de la historia, dejando aparte siempre la Biblia que es otra cosa. Internacional. Internacional. El primer bexeler de la historia fue Cervantes. Y entonces siempre pienso yo que uno de los hallazgos fue el hallazgo visual de los personajes. O sea, que inventarse que un señor iba muy delgado y mayor, iba en un caballo con una lanza y otro que era bajito y gordito y tal, esa invención… Bueno, había una iconografía en la literatura. Sí, sí, o sea, que no solo había palabras estupendas, sino que también había la invención o la construcción de un personaje visual muy potente, que por eso además el Quijote tuvo tanto éxito y la gente, aunque no lo hubiera leído, se disfrazaba. O sea, que esos eran dos cosas que facilitaban el hecho de que se pusiera, que se pudiera llevar no tan difícilmente el Quijote al cine. Luego venían los inconvenientes esos que decía antes, de lo que la gente se imagina. Por ejemplo, el episodio de los molinos no es tan importante, pero sin embargo se ha hecho… Pero es popular. Claro, se ha hecho una iconografía en torno a los molinos. Pero entonces, ¿cómo explicas tú que si haces el episodio de los molinos lo llevas al cine o a la televisión? Como explicas que pueda ser tan corto y tan poco visual, porque los gigantes no salen, no salen los molinos. Porque uno de los hallazgos también de Cervantes es que todos los magos encantadores y princesas encantadas no salen, no salen. Están en su cabeza, no salen. Pero ¿qué haces ahí? Son un delirio. Entonces, ahí yo tuve que alargar el episodio de los molinos artificialmente para que la gente creyera de verdad o aceptara que eso era de Cervantes. O sea, que en una adaptación, aparte de que se sea más o menos fiel, realmente la clave del asunto es que tú captes el sentido, el sentido de la novela, no ya la cosa al pie de la letra. Y eso es seguramente lo más importante. En el caso de Mario, precisamente, en el caso tuyo, además, hay una dificultad en las adaptaciones. Porque el Quijote se había adaptado mucho y era difícil distinguirse. Pero nadie pensó, hasta que tú lo hiciste, que se pudiera adaptar una novela como La Colmena. Nadie lo pensó. O sea, la gente casi iba a verlo como diciendo, ¿cómo habrá hecho esto? Yo no hice la adaptación. Ya. La novela era... El micrófono, Mario. El micrófono. El micrófono, Mario. ¿Dónde lo tienes? Ahí. En un momento dado, en un momento dado, yo no sé si la Dirección General de Cine, te recordarás, hizo como una especie de concurso ya donde iba a poner dinero para aquellos proyectos que lo merecieran, hicieran la película con todo el presupuesto. Y sí, y sí, presentaron un montón de cosas y se presentó La Colmena. Se presentó La Colmena, la presentó Divildos, pero ahí se presentaron un montón de películas y se hicieron. Efectivamente, ya no recuerdo los títulos premiados, ya no recuerdo los títulos premiados, pero fueron como nueve o diez. Bueno, se presentó La Colmena. Y entonces La Colmena le había comprado los derechos divildos según Camilo, muy baratos, de manera que siempre pensó que le iban a dar el suplemento y nunca se lo dieron. Bueno, entonces, cuando a mí me llamaron, porque el que iba a hacer La Colmena era Gonzalo, Gonzalo Suárez, yo estaba fuera de todo eso. Entonces, yo había robado, pues, Fortunata o Fortunata. Y entonces, bueno, recibí la llamada de Divildos y me dijo que Gonzalo no quería hacer La Colmena. Había presentado un proyecto de una especie de adaptación y no quería hacerlo. Entonces, yo dije, si quieres que me haga cargo yo, lo normal, que lo que se hace siempre es hablar con Gonzalo, no sea que haya problemas entre ellos, hable con Gonzalo. Gonzalo me dijo, no, no, esto, yo lo he dejado, no me interesa y entonces me hice cargo de La Colmena. Y entonces, yo lo veía muy complicado aquello, muy complicado. Y apareció, apareció una escaleta que llamamos nosotros. El Divildos me dijo, hombre, yo creo que tengo la solución porque he hecho una escaleta estupenda, no sé qué, fui a su casa y efectivamente había una escaleta donde se introducían cuentos de Cela que no estaban en La Colmena, donde había un gran conocimiento de la obra de Cela y estaba todo muy bien puesto. Y entonces, me quedé muy impresionado porque siempre pensé, siempre porque lo decía él, que lo había hecho José Luis, qué divildo, ¿no? Con el tiempo resultó que lo había hecho Fernando, el secretario de Cela. Fernando Corujero, que es el mismo que a mí me ayudó con el guión del Quijote. Era un filólogo, un tío estupendo, secretario de Cela, y entonces cuando a este hombre me lo metieron como una especie de meritoriaje pagado, yo caí en cuenta de que aquella escaleta la había hecho Fernando, que era el que conocía a Cela al dedito. Y me pareció impresionante y trabajé con aquella escaleta y no sé qué me habías preguntado. No, esto está bien, esto está bien, que nadie pensó que alguien fuera capaz de adaptar una novela como La Colmena. Yo también lo pensé, yo aquello lo veía muy complicado. Y sin embargo, ya cuando tuve la escaleta de Fernando, al cabo de los años me lo dijo, pero no soltaba prendas de eso. Bueno, yo, a lo largo de la adaptación del Quijote la hice con Fernando Corujero, que era secretario de Cela, y entonces tenía la confianza de Cela por una parte, pero trabajaba, mientras que Cela no hacía nada, solo cobraba, tenía mucha cara. Pero Fernando Corujero era una hormiga. Y es estupendo, porque ahí sigue en Nueva York. Ahí está, supongo que vive. Es estupendo, de todas maneras. De todas maneras no es aconsejable coger grandes obras de literatura. Primero es mejor coger siempre autores muertos, que no da la lata. No, que hay que coger autores muertos, porque no protestan. Los muertos. Los muertos. Y luego, que no sean muy conocidos. Buñuel, que eso era un genio, porque de Galdós adoptaba novelas que nadie había leído. Viridiana, ¿quién ha leído Viridiana? Nadie. Ni siquiera después. O sea, que en esas cosas, las obras emblemáticas siempre son más complicadas. Yo no he tenido problemas con ninguno. Estuve, trabajé con... Con los muertos no, pero con los vivos sí. Con los vivos ya has trabajado y mucho. Digo que no he tenido problemas con ninguno en el sentido de Sueiro, por ejemplo. Ignacio no tenía problemas con Ignacio. Bueno, porque Sueiro y Ignacio eran de tu misma cuerda. Camilo apareció por el robaje y decía, ¿aquí cuánto se cobra? Porque quería hacer de actor. Era divertido. Bueno, y de hecho salió de actor, inventor de palabras. Salió, salió de actor, sí, sí. Y dijo, ¿cuánto? Estaba el café lleno del decorado lleno de gente. Él había hecho varios papeles. Había hecho una película que salía tirando coces. Sabía, sabía. Salía tirando coces y eso lo hizo un gen. Sabía, sabía, sabía. Sabía, sí. Y de Libes, de Libes, con de Libes tampoco tuviste problema para los santos inocentes. No problema ninguno, ninguno, ninguno. Con Miguel únicamente era su despiste porque fuimos a comprar los derechos de la novela y nunca pensó que esa novela se podía llevar al cine, nunca. Dijo, pero ¿cómo? Él pensaba que íbamos a buscar los derechos de otras novelas que tenía, las ratas, etc. Y de esta no tenía ni sospecha. Con él, no. Después ya cuando eso funcionó bien, entonces él estaba encantado. O sea, me mandaba tarjetas diciéndome, normalmente en Valladolid las películas duran cuando son muy buenas, dos semanas, llevamos siete. Decía, no era un tío maravilloso este, yo no tuve problemas con él. Hombre, además siete y luego os llevasteis un premio en Cannes con esa película. ¿Para qué? Os llevasteis un gran premio en Cannes para... Sí, lo quitaron. No, el premio nos lo quitaron. Bueno, sí, pero... Me enteré al cabo de cuatro años, tres años. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Vamos a ver, había dos películas que habían ido bien en el festival. La nuestra, la española, y la alemana, que era de Wenders, que se llama Paris, Texas. Paris, Texas. La pasaron después. Nosotros tuvimos un éxito fantástico, todo muy bien. Y todo abocaba, además de ir bogar de que era el director del jurado, no hacía más que decir, antes de hacer las votaciones, que la película era la nuestra, etcétera, venga, dale, que te... Bueno, todo fue muy bien. Y llegado el momento, pues nada, salió Paris, Texas y los actores de la película. Pasados tres años yo fui a... Los actores de... De Paris, Texas. No, no. Ah, no, los tuyos. Paco y Alfredo, que ganaron el premio a la interpretación. Pasados tres años. Es que, perdona, es que hay unos secretos, es que la gente no lo sabe. Si se da el premio de interpretación a unos, normalmente no se da el gran premio a la misma película, normalmente. Pasados tres años, eso es una anécdota, pero muy dura. Pasados tres años yo fui a Olviacanes, con la casa de Bernal Alba o algo así. Y entonces estaba en la dirección general de cine, Méndez Leite, y me llamó por teléfono para que yo acudiera a una comida que había de cineastas europeos, un rollo de estos. Digo, que soy un desastre. Dije, bueno, pero ¿qué hago? Dice, tú ponte en la puerta del hotel, llegar a Fernando Rey con un taxi y te lleva. Y ya está, no pasa nada. Ahí estaba yo en la puerta del hotel. Llegó Fernando con un noruego gigantesco, que me lo presentó. Me presentó como el director de los Santos Inocentes, etc. Y se empezó a reír, como a burlarse un poco, poner cara. Teníamos un trayecto largo. Y en un momento dado le dije a Fernando, oye, entérate de este señor porque nos toma hecho té, o por lo menos a mí, ¿no? Y entonces Fernando le preguntó, contestó una retaila de cosas así. ¿Qué te ha dicho? Le he dicho, ¿qué te ha dicho? Dice que en su vida, él era jurado en Canes cuando los Santos. Dice que en su vida ha visto una cosa igual. El que tenía que decidir era el jurado español y decidió por la alemana. Dice, eso nunca lo he visto yo en mi vida, decía. Y se reía como loco. Claro, el jurado español era Jorge Semprún, que después nos daba los abrazos y tal. Jorge ha sido amigo mío y es amigo mío. Ya se ve. Hasta que murió. Ya se ve. Sí, pero era esa cosa. Pero votó por Paris-Texas. Pues el voto, Paris-Texas, era el último voto que había y decidía. Es que, a ver, Jorge Semprún es autor de novelas y Delibes es autor de novelas. Entonces ahí no… Normalmente, normalmente, por ejemplo, los premios… ¿Tú crees que es por eso? Los premios de interpretar… Porque la rivalidad entre los escritores es mayor que la de los cineastas. Manolo me ha venido explicando en el coche que los directores de cine no suelen tener grandes rivalidades porque ganan mucho dinero. Pero que los poetas sí porque son pobres y se sacan los ojos. Estos tienen punto de razón. Entonces, cuentan esto los escritores que ibas a contar. No. El micrófono, Mario. Mario, el micrófono. No sé si lo oye bien, ¿no? Lo de Semprún no estaba motivado por el cine, sino por la literatura. Él tenía la cosa metida de que en España era menospreciado un poco por la cosa literaria. Y viendo de Delibes y todo esto, no lo sé, hizo una pirula. Una pirula. Una pirula. Y después la quiso enmendar a base de abrazos. Pero ¿qué ibas a decir tú de los escritores, entonces? No, no, que los jurados de los… Primero, los jurados de los festivales viven en una burbuja, ¿no? O sea, que la gente o los críticos pueden decir lo que quieran, pero ellos viven ahí en una burbuja, en un hotel aparte, y hacen los premios que quieren. Y sobre todo hay técnicas terribles para las películas que no quieren que salga, ¿no? Por ejemplo, eso. Yo he visto a un actor francés darle el premio a una película, porque si le daba el premio a la película ya al actor no se lo daban. Entonces ahí están más las… muchas veces el que no salga alguien, ¿no? Que no el que salga. Por eso salen en los festivales esos palmarés tan raros a veces. Tan incomprensibles, ¿no? Bueno, hay… vamos a… como sigo sin encontrar muchos paralelismos entre vosotros, sí hay uno, que es la raíz. Manolo explora muchísimo la raíz de su identidad en las películas, es decir, el mundo idílico de su infancia está como parte o como base de muchas de sus historias. Mario también, y luego también hay mitos y leyendas. Los dos, sí, que como paralelismo han explorado el mundo de los maquis, aquí cerca. ¿Cómo sentís vosotros la influencia de la raíz de vuestro origen en vuestro cine? Eso es pa' nota, ¿eh? Eso es pa' nota. Tú empiezas que así sigo yo y digo que no… Ya que empezáis a estar un poco domaos en la mesa porque estabais antes desbocados. Confieso que no he pensado en eso nunca, no he pensado en eso nunca, es decir, las raíces para mí significan, eso sí, eso es efectivo y se puede comprobar y todo esto, que en cuanto tengo posibilidad de rodar a algún sitio, vengo a sitios que ya conozco. Eso sí lo sé, la paella de llambre es habitual. Yo traigo a los, me dice el productor, pero ¿por qué tenemos que ir tanto, tan lejos? Porque no hay otra como… Y cualquier monte o cualquier recodo del río o Caguerra y tal, son paisajes que los llevas en la cabeza y a la hora de pensar en esto, pues lo metes eso. Pero en cuanto a las raíces, me imagino que ahí sí quedo y no pienso en literatura cántabra ni en historias cántabras, no, no, normalmente si eso sale tiene que salir de natural, pero no porque des vueltas a eso, no. Está perfectamente dicho. Bueno, de natural, pero a ti te ha salido hasta un western de vacas, como lo defines tú. La vida que te esperes, que es un western de vacas con pasiegos. Es que la palabra cowboy es ser vaquero. Pero tú no has respondido, Manolo. Aunque haya respondido tal, matízalo. No, pero es verdad lo que dice Mario, eso no lo reflexionas. En todo caso puedes reflexionar después, ¿no? Pero antes te sale porque lo llevas dentro y si puedes, viene, ¿no? Aquí, rodar en Cantabria, que tiene paisajes muy bonitos, es muy complicado porque cambia mucho. O sea, en el cine ahora se hace todo, ¿no? Se borra, se pone, si hay grúas, se quitan las grúas. Si hay una chica que es rubia, se la pone morena digitalmente, ¿no? Pero lo del sol y la sombra, eso no está resuelto. Y aquí el tiempo cambiante, esto de empezar una secuencia... Joder, yo me he quedado colgado aquí, a ti te habrá pasado también, ¿no? Me he quedado con secuencias colgadas porque se había empezado la secuencia con sol y luego se había nublado y no había manera de seguir, ¿no? Entonces, rodar en Cantabria, eso es un problema que, dicho así, parece demasiado poco para contarlo en un sitio ante tan ilustre audiencia, ¿no? Pero eso al final es terrible, ¿no? Porque se interrumpe la producción, ¿no? Entonces, yo no sé cuántas veces has tenido que empezar una secuencia de nuevo a rodar. O sea, que lo de las raíces a veces es la puñeta. Sería mejor no tener raíces. Pero es verdad que yo, en cuanto puedo... Hombre, ¿por qué? Pues porque las primeras narraciones que yo oí eran cántabras, porque mi padre, que era veterinario, me llevaba por los pueblos y mis primeras vivencias eran de vacas y pasiegos. Y luego, porque el mundo pasiego me parece de un gran atractivo, ¿no? De hecho, sea desde el punto de vista estético y no antropológico, ¿no? Que también. Bien. Entonces, a veces, por ejemplo, con La vida que te espera, yo me llevé la sorpresa, que Mario supongo que se habrá llevado a veces también, de que esa película que era La vida que te espera, que era una película aldeana, pequeña y no sé qué, y quizá sea una de mis películas que más se han visto por otras partes, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de otros sitios se ve reflejada ahí, ¿no? Entonces, a mí me acuerdo de un ruso que decía, uy, en Rusia hay un sitio que es como los pasiegos, viven allí todos aislados y no sé qué, no sé qué. Un canad... Un holandés me dijo, en Holanda hay un sitio que es como este y tal. O sea, que a veces lo pequeño se convierte en lo más universal. Mario, el micrófono, otra vez, el micrófono. Micrófono. Yo me crié ahí en el Valle de Cabezón, vamos a lo de Caboérnica, y Manuel Gutiérrez Aragón, antes de que... Padre. Era Dios, era el veterinario que circulaba por aquella zona, se conoce, y era, bueno, la llegada de él era, olvídate del obispo o del arzobispo, la llegada de él a un pueblo era fantástico, sí. Eso yo me enteré cuando una vez a mi cuyao, que vivía en Bascuerras, le dije algo, Manuel, pues Manuel Gutiérrez Aragón dice, no, hombre, ese no, digo, ¿cómo que no? Dicen, no, hombre, ese es el veterinario, que es el dios de aquí, dice, ese no se puede ni inventar. Y de eso sí me acuerdo muy bien, y la primera vez que estuvimos juntos en una cosa de estas extrañas, que estaba tu padre y estaba el mío, que ya más se conocían, y si me acuerdo yo era en la Magdalena, hace mil años. ¿Y tú recuerdas de niño ver a don Manuel Gutiérrez Aragón, padre? Yo no le vi nunca. Ah, ¿no le viste? Hablaban de él, era un ser mítico, decían. No, no, sí, sí, era, llega este señor, claro, porque entonces, incluso era la primera época de cuando empezaron con los partos estos que… Enseminación artificial. Es claro, y él era, él era, era muy importante para toda aquella gente que además abarcaba un montón de pueblos, que estaba desasistido, estaba muy… y siempre llegaba el veterinario. Sí, yo recuerdo aquellas… que ahora eso no se lleva, pero mi padre era veterinario de una comarca inmensa, inmensa, que ahora debe estar parcelada, ¿no? Pero entonces, y luego, además, aquí el totem cántabro siempre ha sido la vaca, ¿no? Ahora ya no, pero entonces, el que conservaba la vaca… El médico de la vaca era… El médico de la vaca era, porque además, como siempre se decía, si se te muere un ternero, si se te muere un hijo, pues ya haces otro. Pero si te muere el ternero… Hay una… luego tú, Manolo, sí lo has explorado también en tu literatura, porque una vez Manolo decidió que ya no hacía más cine, y se puso a escribir novelas, y ahí ahondó también en ese mundo identitario hacia otros lugares, pero de manera muy rica. Y en la primera novela, La vida antes de marzo, sí cuenta, o sea, esas experiencias del niño que iba fascinado con su padre veterinario por esos mundos, ¿no? Sí, es que la verdad es que, bueno, evidentemente tú construyes tu vida profesional y narrativa desde la infancia, ¿no? Y entonces, para mí ese mundo sigue… Si yo sigo tirando de ese punto, por ejemplo, cuando conocí por primera vez el mundo pasiego, que tenía esa cosa estupenda de ser una cosa muy próxima, muy próxima, porque estaba a muy pocos kilómetros, y sin embargo, esa distancia enorme, porque era un mundo mágico, ¿no?, donde las mujeres llevaban a los niños en un cuébano. Entonces, esa mezcla de pronto de ver los cuentos de hadas realizados, ¿no?, porque los veías allí, aquella gente con aquellos mitos y con todo aquello, bueno, yo pienso que es un mundo muy penetrante, que por lo menos a mí sigo tirando de él, ¿no? También, también cuando pasaste a la literatura, te diste cuenta que podías poner un tren rodando infinitamente porque no había problemas de presupuesto, y eso da mucha libertad. En las películas siempre andabas escribiendo, pensando cuánto cuesta esto, y la literatura es ese fantástico mundo donde puedes escribir lo que te dé la gana porque no hay problemas de presupuesto, ¿no? Solo los de tu propia imaginación. Sí, 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 ahí te puedes permitir lo que quieras. Ahora, yo he hecho, pues ya he puesto a decir, yo sí he hecho de menos el cine, el mundo del cine tiene una vitalidad, el tocar la vida, ¿no?, con los actores y eso, como eso no hay nada, no sé, Mario, Mario es un excelente escritor de narraciones cortas. De narraciones cortas y de relatos, ¿él le ha dado para la novela? Yo alguna manda, no. No, ha dicho que eres un excelente escritor de narraciones cortas. Sí. Él le ha dado por la larga y a decir por la corta. Y no le ha dado más a ver. Sí, sí. Hace novela, pero hace teatro también. ¿Tú te hablas de teatro? Bueno, dice una, pero... Eso es una adaptación. Eso ya es otra... Sí, eso es otra cosa. Sí. Bueno, es otra cosa. Pero también, no, 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 lo ha hecho, lo ha hecho, ha hecho de todo, hasta ópera. Nosotros lo que nos mandan, como decía Baroja cuando iba a entrar en la academia, que hay que jurar o prometer. Y entonces dijo, lo que manden. Pues nosotros lo que nos manden, lo que nos manden. Tú, Mario, echas la... Lo que sea costumbre. Lo que sea costumbre. Lo que sea costumbre. Tú también echas... No, pero Mario ha hecho mucho más, ha hecho mucho más, ha tenido más hijos. Sí, entonces ha tenido que aceptar muchos encargos. No, digo que tú has hecho muchas películas de encargo, afortunadamente, porque salir bien librado de hacer una película de encargo no es fácil. Hombre, bueno, la colmena mismo. La colmena. Pero, ¿tú también echas de menos el cine, Mario? Tú también. ¿Echas de menos el cine? Porque Manolo ha confesado que echa de menos eso. Digo, rodar, rodar. Yo he pasado 50 años haciendo películas. Mario, el teléfono. El micrófono, Mario. Sí, se me olvida ya. La falta de costumbre. Ya no sé qué me ha preguntado. Que si echas de menos el rodar. O hacer una película. Yo creo que he hecho de menos muchas cosas. Ahora, concretamente, lo de hacer una película, no. No, 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 porque lo tengo todas las noches en sueños, sueño siempre con una película. Y además, que va mal, siempre es una película que va mal. Bueno, esos son sueños realistas. Que va mal. Que siempre iban mal. El rodaje. Ah, el mamal, sí. Bueno, yo sueño todavía, por ejemplo, que, porque no sueño con novelas, todavía sueño con películas. Y siempre es, siempre es, que no sé dónde está el guión. Y el guión, si no está terminado. Pero si no está terminado el guión. Mañana tengo que ir a rodar. ¿Y dónde está el guión? Si no está terminado. Es como durar. A mí siempre falta algo. Sí, sí, sí. Ah, yo no sabía que tú soñabas eso. Hemos traído 18. Pues, pues, si sueño otra vez ya procuraré soñar eso contigo. O viene el de producción y dice, no sé qué vamos a hacer mañana. Que es como los niños cuando piensan que no se sabe la lección. Siempre son cosas de producción, de que te enfrentas con algo que no contabas con ello. Eso sí, lo sueño y me atormento, claro, de una manera terrible llega un momento. Pero tú no echas de menos el rodar, la cosa física de ir y, ¿no? No. No, no, me da igual. Yo sí, yo lo echo de menos. No, no, no lo echo de menos. Yo lo echo de menos. Yo esta cosa de, por ejemplo, de… La adrenalina esa, ¿no? La adrenalina y luego, claro, escribir es una cosa solitaria, ¿no? Es un placer solitario. En el cine tienes, como mínimo, 40 personas alrededor que están pendientes de hacer aquello que tú has inventado, ¿no? Entonces, esa cosa de empujar todos por el mismo lado, eso solo lo tiene el cine y supongo que la milicia, ¿no? Pero eso, la literatura, por supuesto, no lo tiene. Tienes más libertad. Efectivamente, si en vez de sacar dos caballos, sacas 15 y por el mismo dinero. Pero no es lo mismo y luego trabajo con los actores. Yo echo muchísimo de menos el trabajar con los actores. Fíjate que al principio era lo que menos echaste de menos y luego escribiste un libro porque es lo que más echas de menos al final. ¿Por qué es tocar la vida? Mario, 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 el micrófono. No, he dicho que no he hecho en falta eso. No lo he hecho en falta. Hay cosas pequeñas que vienen de la profesión, de elegir actores, cosas diversas, que son partes de la… A lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor he hecho de menos, hecha de menos no es la palabra. No, bueno, no sé. Pero bueno, que te gustaba. ¿Te acuerdas? No, pero además, además, Mario ha vivido el cine mucho más que yo porque él, a ver, él ha rodado siempre. Me gusta mucho, me gusta mucho, eso ya es morboso, ver el reparto en la televisión de las películas españolas, de estas que ponen, que se han hecho ya en los años nuestros, más o menos, y ver la cantidad de gente que sale allí y digo, caramba, a cuántos conozco, ¿no? Son casi todas las personas que salen, eléctricos o en el rodillo final y todo eso, te suena, los conoces, ¿sabes? Pero echarle menos el hecho físico de rodar y eso. ¿Que si lo echas de menos o que no? No. Yo no, yo no, 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 y tampoco yo, es que rodase angustiado ni amargado, no, pero no es nada que me… que piense, lo haría, me da igual, ya no, ya, ya eso lo perdí. No, pues yo sé, yo, yo, por ejemplo, esto es como decir, abrete, o sea, yo me gustaría salir ahí y decir, motor, acción, y que pasara algo, porque ahora salgo ahí y digo, motor, acción, y no pasa nada. No pasa nada, igual. Bueno, algo está pasando, estáis aquí en un… Él ha dicho que se retiraba y se retira, y se retiró, más o menos, ¿no, Manolo? No, vamos a ver, es que no es tan sencillo como eso, es decir, las cosas cambiaron para Mario y para mí. Mario no lo dijo y en la misma época que yo lo dije tampoco hizo más películas, o por lo menos no muchas. Tú lo que hiciste fue verbalizar una realidad según la cual vuestra generación… Es que las cosas cambiaron, las cosas cambiaron. Muchas de las películas que hicimos, incluso las de éxito, ahora no podríamos hacerlo, pero es que no nuestras, sino que yo muchas veces pienso en el verdugo, digo, ahora el verdugo va a Azcona y Berlanga a Telecinco con el… Y dice, no, vamos a hacerla con un señor que mata gente, pero luego se jubila. No la hace, no la hace. O El Espíritu de la Colmena, o El Espíritu de la Colmena. No, son unas niñas que vengan a Frankenstein. No, porque ahora a las televisiones tiene que ser o una película de género, generalmente de narcotraficantes, de los traficantes, y yo en España no veo tanto narcotraficantes como salen en las películas españolas, o una comedia, y las hacen bien, y son estupendas, y no se ha perdido el cine. Pero aquellas películas que hacíamos, sería muy difícil de hacerlas ahora. Bueno, yo tengo una anécdota que también desmiente eso. Manolo, ¿la puedo contar? ¿Qué? La de Telecinco. ¿Qué es la de Telecinco? No sé lo que es. Sí, cuando hizo Manolo la última película que se llamaba Todos estamos invitados, sobre ETA, que es una película extraordinaria, y sus productores le dijeron, bueno, Manolo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él ya tenía pensado retirarse, y dijo, no vamos a hacer nada, porque yo ya me retiro de esto, porque a mí no me gusta hacer películas más allá de... No, no me gusta hacer películas como chico y chica se conocen y a su suegra no le gusta, ¿no? No recuerdo haber dicho jamás eso, pero... Sí, pero me lo contó la otra parte. Me lo contó la otra parte. Lo que quiere decir es que Manolo se retiró por voluntad propia, aunque siguió teniendo ofertas para hacer cine. Lo que pasa es que tú viste, ¿viste qué? Que te hizo pensar que no... No, ha cambiado todo. Por ejemplo, en nuestras películas, la manera de verse, que es quizá lo menos importante, pero la manera de verse que era, se estrenaba la película en Madrid y en Barcelona, se hablaba de ellas, salían, se comentaban, salían en la prensa, al cabo de un tiempo se ponían en otro sitio. O sea, el ver las películas y poder hablar y comentarlas, ahora las películas se han convertido sobre todo en una cosa de fin de semana, ¿no? O sea, se estrenan todos los cines a la vez y no hay casi debate cultural, ¿no? Porque se consumen rápidamente y se olvidan con la misma rapidez. Y luego, sobre todo, intervienen las televisiones, que antes no intervenían, bueno, intervenía en todo caso televisión española, pero nada más, y ahora, como para hacer una película tienes que pasar por una televisión, que aquí son dos, o Antena 3 o Telecinco, entonces ellos imponen sus condiciones, sus condiciones suelen ser sus actores, las películas que a ellos les interesan, que para eso las pagan, entonces eso ha cambiado, eso ha cambiado, y por eso además el cine español ya, como en nuestra época que íbamos a tantos festivales, ahora ya no van a festivales, porque no hay un pozo cultural o un debate cultural como el que gracias, afortunadamente, pudimos tener nosotros, ¿no? O sea, nuestras películas unas veces gustaban y otras veces no, casi siempre no gustaban, pero siempre se hablaba de ellas, ¿no? Entonces ahora ese debate cultural se ha perdido bastante, ¿no? Las películas se consumen rápidamente y entonces lo que ha parecido es otra cosa nueva que a nosotros ya nos pesca de otra manera, que son las series, las series sí, las series se conviven, pero claro, las series las hacen varios directores, o sea, que aquello que hacíamos, una película controlada desde el principio al final, hacer el guión, como era el caso muchas veces de Mario o mía, que hacíamos todo, entonces eso ahora es mucho más complicado. Y sobre todo, vamos a ver, en el cine, ya he puestos a decirlo, en el cine el guión es una parte, y los actores y tal, pero luego está el diseño de producción, ¿no? O sea, que aquello que tú imaginas se haga, así. Entonces es muy probable que si ahora inventáramos una película y alguien la financiara, es posible que en el recorrido, desde que se inventa hasta que se puede ir a filmar, en ese recorrido de unos meses, el diseño cambiara, cambiara a los actores, dijeran, no, pero esto tienes que hacerlo, no sé qué, con tal actor o con este otro, o hacerlo allí o hacerlo acá, ¿por qué no cambias en aquel guión? Entonces, esa responsabilidad intelectual, que es una responsabilidad moral también, de hacer una obra con la que, no sé, coherente, ahora es más difícil. No es imposible, y vendrán nuevas generaciones y harán unas películas estupendas, pero no aquellas que hacíamos. No, no es imposible, y se está dando, por ejemplo, esta semana ha pasado, lo comentábamos también ayer, bueno, el otro día, Carra Elejalde hizo unas declaraciones un poco frívolas, en las que dijo que este país no se había movido, Carra Elejalde, hizo unas declaraciones un poco frívolas, porque él protagoniza la película de Menábar y Hace de un Amuno, en la que decía que este país no había cambiado nada en 80 años, lo cual no es cierto, absolutamente, es radicalmente incierto. Pero, sin embargo, el que haya avanzado, como nosotros pensamos, no quiere decir que vaya a retroceder, que puede retroceder. Y el caso, hay otra historia que hemos comentado que pasó con la película de Menábar esta semana, lo que te pasaba a ti con Camada Negra en los años 70, que la gente se ponía a protestar en la puerta diciendo ¡Viva España! ¡Arriba España! ¿No? Curioso. Sí, han entrado unos tipos en el cine, en Valencia, han puesto una bandera a España y han dicho ¡Arriba España! ¡Arriba España! Esas cosas que sí. Y digo que hemos avanzado mucho, pero coño, hay que estar alerta porque se puede retroceder un poco, ¿no? Sí, bueno, eso está ahí, sí, eso siempre puede ocurrir. ¿O no se lo hará inventar el productor? No, no, porque eso no es bueno. Porque siempre está muy bien que un fanático te ponga en contra. No, eso no es bueno para las películas porque la gente se asusta. Mario, micrófono, micrófono. Cine Luchana, en el Cine Luchana le pasó eso. Sí, sí, y hubo un conato de tal, tuvo tres segundos, una cosa que que no pasaba nada, ¿verdad? Quiero decir que en esa época ya yo creo que a la hora de informar en los periódicos parecía como si hubiera habido un cataclismo o una amenaza, ¿no? No, me acuerdo que discurrió normalmente y que unos ahí cuando compraban la entrada estaban gritando, lo que fuera, pero duraban tres minutos, Hay una pregunta que os quiero hacer. Como me cuesta, como decía antes, encontrar paralelismos entre vosotros, ¿vosotros eso sí lo habéis pensado? ¿Qué os identifica del cine? ¿Qué crees que tienes que ver con el cine tú de Manolo y Manolo con el tuyo? Mario. Perdona, 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 estaba diciendo que no, que no, yo no, no encuentro nada ni me pongo a estudiar si tiene algo que ver, tiene que ver el hecho de que en la época en que rodamos, más o menos, yo un poco antes que él, pero coincidimos durante un tiempo. Rodábamos con mucha sinceridad y muy abiertos y muy normales, no había, no había ningún, ningún corsé que te estuviera fastidiando y todo eso. Yo creo que hay una buena época, la que vivimos, todavía seguiremos viviendo, fue una buena época porque la época en que Mario hizo Fortaleza y Jacinta, por ejemplo, o la Colmena, o los santos inocentes, pues era una época en que es verdad que había más, digamos, más interés por parte del respetable, había más más complicidad, a unos nos gustaban las películas, a otras no, pero evidentemente ahora yo veo una cierta incluso hostilidad, a veces con las redes sociales hacia el cine español, que son películas muy subvencionadas, pero hubo un tiempo, incluso el tiempo anterior a eso, el tiempo de la transición, en que la gente se veía reflejada en las películas que hacíamos y le interesaban más, seguramente más que ahora, o sea que ahí yo pienso que cogimos una buena época por parte del público, porque el público era más más interesado, más receptivo también, pero sobre todo más interesado, y van a ver una película de Mario, ahora también van a ver películas españolas, van a ir a ver la película de Menábar, la película de Menábar ha sido la más tequila, o sea que también van a ir, pero en fin, quizá entonces era más general el que la gente estaba con el cine, con el cine, y ahora hay una cierta reluctancia. Ya no había digamos esa cosa de uno y los demás, no, éramos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, que hacíamos un cine, una época de más complicidad, de más complicidad, ahora la complicidad está en la tele, o sea que en la tele la gente lo ve, convive con las series y tal, pero vamos, hay una cierta también, una cierta crítica hostil de una parte desde que los premios Goya se manifestaron contra la guerra de Irak y tal, y luego el vernos un poco como gente, como los políticos, subvencionados, no sé qué, como siempre mimados por los políticos, pedigüeños, entonces eso, que no son más pedigüeños que otras profesiones, ha hecho un poco de tenaza, entre digamos una prensa radical de derechas en contra del cine y luego una actitud también por parte de mucha gente de verlos como unos paníaguados de los políticos en la ceja de Zapatero y todo eso y eso, todo hecho un poco de tenaza entre los lados, de pinza, entre los dos lados y no hay esa, digamos, se ha perdido un poco esa especie de confabulación de público que es tan necesaria, por ejemplo, como pasa en Francia, los franceses van a ver las películas francesas y algunas les gustan y otras no, entonces aquí es un poco como, bueno, ya vuelven otra vez las películas de la guerra, aquí no se han hecho películas de la guerra ninguna, entonces otras cosas porque son muy caras, o sea, que por eso se han hecho, pero no, entonces esa cosa un poco recurrente de que el cine vuelve a incidir, que pesados en el franquismo, en una visión no sé qué, no sé cuánto, pues no, es exacta. La realidad te está desmintiendo por eso, por el tema de Amenábar, ha hecho una película sobre la guerra, sobre un tema curioso, que es la guerra no de batallita, sino de ese trasfondo y ese trasel telón que hay en toda guerra sobre la persecución del poder en los bandos, o sea, la película de Amenábar trata el aspecto intelectual de la guerra y el político más que el militar de la espectacularidad de las batallas y la gente lo quiere ver. Es curioso porque se producen las cosas, pero una parte lo critica y dice, oye, otra vez la cosa de la guerra y tal, pero por otra parte van a verlas. ¿Querías decir algo, Mario? Ya hace rato, pero se me lo... No, iba a decir antes cuando estaba Manuel y hablando de la historia esta de la época en que robamos que hubo unos años muy buenos. Fueron unos años buenos porque había complicidad entre el público y... Recuerdo el arranque. Yo me he hecho la idea de que fue el arranque de todo lo bueno que fue unos cuantos años. Ocurrió en una sala de Warner que yo estaba contratado con Warner para hacer Warner Española y tenían una sala de arriba de Padre Damián en Madrid cerca de la Plaza de Castillo tenía una sala y en esa sala me avisan de que pasan furtivos. Yo no había visto furtivos aún. Ni siquiera sabía que tenía, sabía que existía pero que no tenía distribución, no tenía nada. El objeto de que la pasaran era que Alfredo Matas que era un reconocido y reputado distribuidor la viera porque era de Warner también más o menos. Y estaba José Luis para enseñarse y me llamaron y asistí a la película y entonces bueno me quedé muy impresionado con mis ideas o la película que no tenía nada que ver con las de Matas porque Matas se levantó automáticamente y le di, miró a José Luis y le dijo te acompaño el sentimiento. Te quiero decir esa película estuvo un año en el Cinemaya no se enteró de nada no se enteraban de nada y ese fue el cambio este de repente la gente empezó las colas y había gente con el periódico con el país que entonces parecía como que fuera gente que tal para ver furtivos o para ver algo más o menos de eso y ahí cambió el público ligeramente bueno ligeramente bastante y dio paso hacia el apoyo a un cine distinto yo me acuerdo aquello te acompaño el sentimiento que José Luis después la distribuyó a Lenda que era un pobre chico que no tenía y estuvo un año entero año y medio esta cosa no claro bueno pues esa película pues ahí tienes la película no la sacó adelante la publicidad ni la sacó adelante las teles la sacó adelante el público que no se habían enterado de nada los distribuidores los tal bueno pues y ahí tienes una película que hoy no se podría hacer por muchísimas razones hoy es que simplemente Burau no la haría él porque está llena de 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 problemas de todo tipo que harían que lo políticamente correcto produjera el que no se rodara la película bueno es que en ese ir para atrás en ese ir para atrás hay muchas películas que Buñuel no podría rodar bueno Berlanga yo no estoy tan seguro lo del Verdugo yo creo que sí colaría pero Furtivos quizá tampoco es decir que en el caso de Berlanga Berlanga era como más asequible por todos los públicos Mario el micrófono en vez de la mano perdona perdona no me refiero lo de he contado lo de Furtivos porque es exactamente es un ejemplo es exactamente el ejemplo de algo que la gente nos sacó adelante la película la gente que iba a verla tenía que ser ahí estaban ahí fue donde de repente se produjo se produjo creo yo que se produjo un ligero cambio bastante importante y de repente afluyeron un tipo de películas por eso yo hablo de que la cumplí en Furtivos tú tenías que ver porque hiciste el guío claro bueno ya nos hemos desayunado a ver seguro que alguien se anima a preguntar ahora hemos dado ahí ya ves ya se viene arriba yo quería preguntarles tanto a Manuel Gutiérrez Aragón como a Mario Camus si el cine que se hace hoy en día en su opinión es menos artístico está realizado para pensar menos y es con una intención más crematística si hoy en día el cine es menos arte el cine siempre son las películas son individualidades o sea que de pronto surge una película y dices tú el cine ya no es lo que era no sé qué al día siguiente surge una película que te desmiente todo lo que has dicho porque de pronto será una película transgresora como podían ser Furtivos entonces la gente va y dices tú pero si acabamos de decir qué no se podía hacer o sea que pero en términos generales en términos generales es verdad que ahora las películas una película como las películas de Visconti por ejemplo que tenían una propuesta estética ahora eso está menos presente entre otras cosas porque las rodamos pensando en la tele la pequeña pantalla que los demás se ven y ya los planos generales o la iluminación por ejemplo nosotros dábamos mucha importancia a la parte artística de la iluminación se tardaba muchísimo fíjate todo lo que tardaba Luis Cuadrado por ejemplo o Teos Camilla tardaban muchísimo o las películas extranjeras igual eso ya ahora no se valora ahora las películas se van matando hay que ir muy deprisa y por supuesto se valora menos la puesta en escena la iluminación la interpretación no quizá pero eso sí por lo tanto la propuesta artística es verdad las películas ahora en general son menos artísticas se cuida menos la forma entonces era tremendo pero lo que tardaban los operadores poniendo un favor aquí otro allá cosa que nos desesperaba a los directores pero quedaba muy bien o sea que la propuesta artística y desde luego luego eso que preguntas y la propuesta artística y la propuesta crítica pues quizá se haya también homogenizado demasiado entonces quizá cada uno tuviera una propuesta intelectual y cultural distinta unos de otros y ahora se ha ido homogenizando más pero todo esto de pronto surge una película surge una película que es estupenda o lo que sea y acaba con todo pero en fin el cine español es verdad que por culpa de las televisiones que son las que producen y es su dinero y hacen con él lo que quieren se ha ido ya homogenizando o sea ahora entran más las comedias o las películas de género que una película voluntariamente como las que hacíamos a veces que eran películas de cierta ambición estética y cultural eso es verdad eso es verdad bueno pero luego eso te lo puedes mentir no en España pero por ejemplo una película como La Gran Belleza no es que fuera de España sí que claro fuera de España es aquí donde aquí hubo un momento yo pienso que malo que fue cuando se buscó que las películas las produjera por ley las televisiones entonces las televisiones que para eso es su dinero para eso es su dinero pues entonces quieren un determinado producto taquillazo ¿más preguntas por ahí? ¿había? Hola muchas gracias por estar por aquí los dos una pregunta estábamos hablando de las series actuales y me gustaría saber un poco cómo se planteaban las series que hacía Mario como eran Curro Jiménez o eran Los Camioneros actualmente está muy industrializado y es un equipo grande de guionistas y es un equipo grande de productores quería saber si en aquella época se hacía de una manera más individual la serie no que si las series las series entonces eran más artesanales y más individuales y más personales que las series de ahora o sea cuando tú decías Los Camioneros o Curro Jiménez o lo que fuera María Mario con la televisión con la televisión yo hice Los Camioneros efectivamente yo creo que fue lo primero que la primera serie que hice pero eso era por Sancho Sancho Gracia Sancho Gracia era un hombre que que yo creo que era pensaba muy bien era muy listo y entonces buscaba la manera de de trabajar más amplio que en una película buscaba la manera de de ser protagonista de series etcétera leyó un cuento de Ignacio un cuento de Ignacio Aldecoa que se llama Kilómetro 450 o algo así y se empeñó en dar la vara en televisión para para qué para hacerlo buscaron con un guionista pero Gil Paradella que entonces estaban y se y se se montó la serie esto era era unas eran argumentos una película de media hora era cada cada esto tenía la gracia de que era un un camión que además estaba todo medio por pegaso un camión donde estaba el protagonista y el que estaba a su lado era el digamos el actor secundario que intervenía en Calagón hicimos aquello y fue bien lo hicimos en su tiempo me parece que hicimos 14 o 13 o 12 no me acuerdo y ya no sé lo que me has preguntado justo eso justo eso bueno es que también te ha preguntado por Curro Jiménez ese mito bueno más o menos la historia es más o menos la misma después de esta historia pues Sancho recurrió a un a un señor estupendo con una cultura bárbara y con mucho oficio que venía de Uruguay Uruguay estaba perseguido políticamente y venía de Uruguay y se estableció en España y entonces ese un día le dijo búscame la manera de que yo tenga una serie y dieron vueltas y vueltas y vueltas y este presentó aquella serie llamada Curro Jiménez que después un gran director un hombre que ha pasado desapercibido su desaparición y todo que se llamaba Roberto Marchén Don Joaquín que hacía grandes westerns en España ahora ahora le ha reivindicado Tarantino en su película sale Joaquín Romero Marchén en una película espagueti western el Tato Romero Marchén era un gran director de de películas españolas o medio italianas que eran westerns y tal y este se encargó de hacer los primeros capítulos de Curro Jiménez y o sorpresa cuando los pasan la gente pues pues lo ve y lo ve se vende y estas cosas porque era eran western western distintos con distinta ropa y eso era muy entretenida y bueno y se hicieron 46 una barbaridad ¿no? y y televisión entonces producía series ellos mismos luego porque aquella del Curro Jiménez la producía televisión después ya se se personalizó en algunos algunos particulares productores salamanca y una serie de gente pero pero eso lo produjo televisión no es que es que Mario Camus ha estado no sé que me ha esto era lo que me has preguntado Mario Mario ha estado en el germen de lo que hoy es un fenómeno que son las series de televisión que tú has estado en el germen absoluto de lo que hoy es un fenómeno masivo que son las series de televisión ahí tú eres la historia empieza en ese aspecto luego Curro Jiménez y Fortunata y Jacinta y todas han tenido éxito Mario casualidades hay una historia que tiene gracia a mí me llamaron para hacer Fortunata estaba haciendo Curro Jiménez y me dijeron vamos a producir Fortunata la primera sorpresa fue la mía porque yo pensaba que aquellos señores que dirigían televisión nadie había leído seguro después me aseguró de que así me aseguró de que así de que así fueron los franceses era una ventaja que no lo hubieran leído porque así porque si lo leen no lo hacen pero fueron los franceses los franceses querían hacer un Goya con decidieron que en España había mucho dinero y que ellos no habían entrado nunca en coproducción con España la Antena 2 Antena 2 esta famosa y entonces se lo ocurrió pues proponer a España coproducciones y propusieron hacer un Goya Televisión Española contestó que Goya que Goya se habían hecho ya varios tal no sé qué tal y en ese momento una famosa editorial de estas súper conocidas traducen y editan Fortunati y Jacinta en Francia y entonces estos se agarraron a eso y vinieron otra vez a ofrecer de manera que estos llamaron a mí me firmaron un contrato un mes de agosto a Ricardo López Aranda también le ficharon para esto tal curiosamente gente de Santander después nos enteramos de que el que mandaba fichar Italia Martín program yo dije ese no es de Santander y de si nací en la calle en la cuesta de la Tala ya había nacido o sea que todo era todo era una cosa contubernio era una especie de mafia rara bueno y y Fortunati ha costado mucho tiempo muchos años de preparación y tal pero sí y después con ellos ¿qué más has hecho? alguna cosa más de series vamos a ver el fenómeno de las series que es más bien reciente el problema que tenía se hacían muchas series estupendas por ejemplo los ingleses hacían unas series estupendas aquella y tal y aquí se hacían series como Fortunata pero claro el problema que tenían para ellos eran series caras que eran de época y eso y sobre todo se terminaba o sea que Fortunata por mucho que quisieras estirarlo más allá de los ocho episodios o lo que fueran pues no podía ser y entonces cuando se hace la inversión de construir los decorados contratar los actores y tal pues entonces lo bueno que tienen las series estas interminables es que ya están hechos los decorados contratados los mismos actores por el mismo precio y tal entonces pueden extenderse o no durante años ¿no? hacer 100 episodios 200 y tal claro hacer una adaptación literaria como el Quijote como se acaba y son caras son caras tenían éxito tenían mucho éxito y se vendían a todo el mundo y se ponían muchas veces y funcionaban muy bien pero no eran no eran extensibles ¿no? mientras que las de ahora pues claro hacer unos decorados para que duren años y eso como se hace ahora los decorados de Fortunata que eran ahí cerca en el centro de Madrid mucha suerte porque justo cuando me lo ofrecieron y se propusieron hacer esto con los franceses se cerraron los estudios CEA ¿te acuerdas? entonces todos los eléctricos y los maquinistas y todo el personal se incorporó a televisión fue obligatorio digamos que hubo un momento en que dije entonces los eléctricos eran los mejores que había y el maquinista me acuerdo toda la gente que se movía en televisión como como producía televisión eran eran soberbios y además ahí apareció Palmero Feliz Murcia toda esta gente vamos a ver en la historia del cine español vamos a hablar de los directores las películas pero España siempre ha tenido muy buenos técnicos o sea muy buenos operadores mucho mejor que los franceses por ejemplo y muy buenos técnicos de plató de los técnicos de maquinistas o escayolistas esos eran muy buenos y además iban por ahí ¿no? cuando hacían películas en Portugal llamaban a los defectos especiales de aquí y tal por eso se hicieron tantos espaguetis huestres y tal porque España tenía muy buena estas son cosas que hay que decir alguna vez porque claro se habla de los directores o de los actores pero luego había una base industrial muy importante de técnicos de artesanos de artesanos muy buenos que juzgaron por ejemplo las películas de Bronstone que se hicieron aquí o los espaguetis western España durante los años 50-60 perdona se rodaron un montón de películas americanas bueno claro el Samuel Bronstone no había que la rodaron eléctricos la rodaron maquinistas no hacer todos aquellos decorados por ejemplo que lo hacían o sea que en España siempre estamos muy aficionados a los grandes nombres pero evidentemente la cosa artesanal ha funcionado en el cine ha funcionado ¿hay alguna pregunta más? hola buenos días yo quería hacer una pregunta sobre la relación entre cine y literatura entiendo que el cine y la literatura tienen lenguajes totalmente diferentes la literatura se apoya exclusivamente en el lenguaje que es un proceso lógico uno tiene que interpretar lo que lee y tiene recursos propios como son pues la elección exactamente las palabras las imágenes las metáforas etcétera mientras que el cine está basado más en la imagen y tiene una conexión con el espectador mucho más emotiva o emocional porque con una sola imagen ya te está llegando mucha información que en la literatura hay que desgranar o hay que describir entonces les quería preguntar si consideran que en las llamadas adaptaciones cinematográficas de obras literarias si realmente estamos hablando de dos obras totalmente diferentes porque tienen lenguajes autónomos y que en ningún momento se pueden comparar ni siquiera transponer y cuál es la esencia para hacer que una obra literaria que sirve de base a una obra cinematográfica sea fiel a la esencia a la atmósfera de esa de esa de esa obra literaria y concretamente porque yo considero que hay escritores entre los cuales están Cervantes Tadelibes o también podríamos hablar de García Márquez o incluso de Homero que tienen un lenguaje tan personal que realmente crean un mundo propio y me parece que es imposible que se pueda hacer una obra que no sea literaria que pueda responder a esa esencia por esto le quería preguntar en qué se basan o en qué se fijan para hacer una adaptación exitosa y fiel de una obra literaria Sí es mucho mejor que te subas aquí no, nosotros en tres horas o cuatro podemos contestar a esto en tres horas es mucho mejor que la fundación nos invite otro día o incluso una semana para todo eso porque si tenemos que empezar por Homero no terminamos así fácilmente pero en fin así lo más sencillo es que son cosas distintas son cosas distintas y por muchas vueltas que le des son cosas distintas si la obra pretende ser muy fiel al original es más difícil y si es más libre pues más claramente es una obra es una obra distinta hay obras que se prestan más por ejemplo Galdós siempre en el alma de las novelas de Galdós siempre hay un poco de melodrama y el cine agradece muy bien el melodrama entonces pues en eso llega más al espectador pero cualquier obra la verdad es que cualquier obra literaria se puede adaptar al cine incluso la guía telefónica pues se puede adaptar al cine es un poco más difícil porque hay muchos personajes pero vamos pero todo se puede adaptar ahora las relaciones las relaciones de cine y teaturas siempre han sido afortunadamente malas o sea sobre todo con actores con autores vivos mucho mejor autores muertos que no dan la lata pero vamos esto es para una larga por supuesto esto es para un seminario yo creo que sí que la fundación nosotros vamos en dos semanas en dos semanas despachamos esto en dos semanas no que las relaciones de cine y teaturas en dos semanas lo despachamos había una última pregunta haceros directores de cine fue una vocación fue un sueño de niños de juventud o fue algo que se fue construyendo lo que quieres oír bien que lo oyes siempre me han dicho siempre me han dicho que estaba un poco sordo no estoy un poco sordo estoy absolutamente sordo no te he entendido ah no que cuál fue ah no lo había no había oído que la vocación que dice que dice que no estás sordo que solo oyes lo que quieres dice que la vocación de ser director que si la vocación de ser director de cine fue algo que sintiste desde muy joven o se fue construyendo tu vocación cinematográfica ¿cuándo empezó? a ti a los dos empieza tú y yo lo suscribo y ya está terminamos antes el micrófono la vocación de coger el micrófono no lo entiendes Mario hablar de vocaciones suena como a cura a cura sagrada pero es una pregunta interesante porque yo tampoco la sé la tuya es muy fácil es decir en un momento dado en una ciudad como Santander lluviosa más lluviosa antes que ahora con mucho tiempo por delante con la familia fuera porque se incendió la casa había el pueblo etcétera con una serie de cosas yo me pasaba las horas en el colegio repartidas con la sala Narbón que era el sitio más barato y veía cine veía cine veía cine pero tampoco con ningún por supuesto con ningún ánimo de nada me fui a estudiar a Madrid me tocaba ir a Oviedo y en Madrid yo conocía a Patino que me bueno me tiraba para que le ayudara del robaje de su película de prácticas y cosas de estas y empecé a pensar Basilio Martín Patino Patino un director que ya no existe y empecé a pensar entrar en la escuela pero claro exigían 21 años yo no tenía 21 años además era muy complicado entrar en la escuela sí sí y había que hacer un ingreso duro pero bueno llegó un momento en que mi carrera de derecha era un desastre porque no me interesaba demasiado y me fui a ingresar a la escuela conocí a José que estaba en el pasillo conmigo con un montón de gente José Elaborado esperando esperando el primer examen eran tres partes la primera parte del examen ese que era tan complicado que de 100 personas entraban 4 el primer examen era que entrabas en un aula estaba Berlanga y 4 o 5 más y te preguntaban cosas de cosas raras los reyes católicos y cosas la batalla de las navas de todo cosas de interés digamos de cultura generalísima ¿no? y me acuerdo y cosas diversas me acuerdo de hay una anécdota que hay que contarla porque es divertida estábamos ahí todos y me acuerdo de José Luis Forcao como él tenía ese aspecto imponente además era la segunda o tercera vez que se presentaba entonces entró al aula este donde examinaban entró una chica una chica una señora un poco mayor entró y salió cada vez que salían nos abalanzábamos sobre ellos para saber que le habían preguntado y que te han preguntado que te han preguntado y esta pobre dijo me han preguntado mujeres directoras del cine español pero he contestado muy bien y le dijo José sí que has contestado Ana Mariscal y Nieves Conde Nieves Conde era un señor Nieves Conde era un señor que se llamaba José Antonio y Nieves Conde era el tío más más malhumorado del mundo ¿no? y entonces le entró la risa a José Luis y entonces a la señora la suspendieron por supuesto y bueno ya siempre entré en la escuela ingresamos aquel año hubo cierta condescendencia ingresamos como 10 personas o 9 o 10 a segundo curso ya pasamos solamente José y yo pero primero había cursos en los estudios de la escuela apareció Carlos me ofreció el guión de los golfos entonces dije bueno si ya estoy en la profesión ¿para qué quiero la escuela? dejé la escuela esperé que me llamaran alguien más para escribir escribía con Carlos y no colocábamos ni un guión y además los que colocábamos los prohibían de manera que no haya manera y entonces volví a la escuela terminé la profesión y ya a partir de ahí ya seguí una carrera meteórica bacheada bacheada pero bien no pues en mi caso fue parecido tú ibas a estudiar filosofía y letras y querías ser escritor sí y y y a la escuela de cine pasó lo mismo existía la escuela de cine afortunadamente porque antes antes en el cine era muy duro porque había que empezar desde el principio ser ayudante luego viceayudante becario ¿no? como ahora los becarios entonces eso esa vida era muy dura entonces con la escuela de cine era más fácil ¿no? porque no tenías que ir no tenías que ir a un a un plató a llevar el café al director sino que que ingresabas o no ingresabas era muy difícil ingresar era muy difícil se presentaba a mucha gente y había unos exámenes muy muy duros yo ingresé gracias a que gracias a que el final era escribir un guión que era lo que yo sabía hacer ¿en qué año ingresaste? el año 61 o algo así ¿en 56? puede ser sí y pero vamos yo en la escuela de cine sobre todo me matriculé para ver películas porque ponían películas distintas y tal italianas y todo eso y a mí me costó mucho el aprendizaje de ser director porque yo lo que sabía era escribir y las primeras cosas que me gané la vida fue como guionista guionista de furtivos o de esto o de lo otro pero y siempre pensé que todos mis amigos siempre decían bueno Manolo será Manolo será guionista pero director de cine no va a ser nunca y mira bueno pues yo creo que hemos el año que viene si nos invitan hablamos del cine desde Homero es que hemos estado hemos estado aquí más que algunas de vuestras películas sí y la gente ni se ha movido o sea que un último aplauso para estos dos grandes maestros y quedamos emplazados al próximo seminario propuesto por Raquel gracias pues nada bueno bueno muy bien abraos gracias